información de la Liga MX porque ya nos metemos a lo que es la época del mercado veraniego el famoso fútbol de estufa Héctor Tello, ¿Cómo te va? Tienes información de Tigres. Buenas tardes. Hola Mau, ¿Cómo estás? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos en la mesa. Sí, Tigres todavía exhibe el trofeo ganado hace poco más de una semana en León, pero también ya pensando en lo que es la planeación para la próxima campaña y con la plantilla que tiene Tigres con elementos que son muy apetecibles para este fútbol de estufa en este verano, en elementos como Ener Valencia que hace seis meses pedía su salida del club para tener mayor continuidad, con Lucas Arrayán que ha estado desde hace varios años en la palestra de algunos clubes en México y también en Sudamérica, Jürgen Damm que ha sonado en las últimas semanas para la Chivas junto con Jorge Torres Nilo que me parece son los peces gordos que pudiese ver en esta en este verano para el fútbol de estufa aquí en del lado amarillo y azul de Monterrey y con algunos elementos que han comenzado a sondearse por parte de Tigres que han interesado a la directiva, al cuerpo técnico, el caso de Brian Angulo de Puebla y también nos han dicho de Cristian Calderón de Necaxa, la lateral por izquierda que fue de los puntos a reforzar quizás en este semestre porque pues se estuvo dando minutos la regla veinte once a un chico como Paco Venegas que no lo hizo mal pero han buscado también opciones, lo de Torres Nilo que había salido una lesión y después le costó mucho tener continuidad así es que comienzan a abarajarse algunos nombres pero sobre todo reitero Tigres es de los equipos que van a levantar más suspiros por la plantilla que tiene el equipo de Ricardo Ferretti y que seguramente ya han comenzado a sonar los teléfonos en la oficina de Miguel Ángel Garza a la cual le seguimos a la expectativa a ver si nos puede recibir un momento para platicar un poco del rumbo del equipo para el siguiente torneo Mau. Héctor ¿Qué tan cerca es la llegada de Diego Reyes y la posible salida de Carlos Alcedo al fútbol alemán? Mau lo de Diego Reyes lo sondearon desde hace un año en lo que yo tengo entendido es que se mantuvo ahí algo de contacto pero fue más por el tema del del promotor de Diego Reyes de seguir insistiendo de seguir buscando un destino al al jugador que más por la insistencia de Tigres por hacerse del del jugador y lo de Carlos Alcedo Tigres continúa pensando en Carlos Alcedo para el próximo torneo tendría que haber un ofrecimiento en serio que que venga a convenir a las tres partes como lo ha dicho Miguel Ángel Garza para que un jugador de este tamaño salga de la institución no lo podemos descartar pero tendría que ser un ofrecimiento mayúsculo para que Tigres pueda pensar en desprenderse de Carlos Alcedo el saludo Héctor el tema ver teniendo a Pizarro y teniendo a Carioca salen versiones Marcone a Tigres que tan cierto es esto saludo a la distancia yo inició si de los nombres que comienzan también a sonar quizás porque no tuvo el impacto que que se esperaba Argentina pero yo lo veo muy difícil al menos que venga reitero algo importante para Tigres que ha manifestado Ferreti el interés de mantenerse con Guido Pizarro con el mismo Rafa Carioca que pues se ha cuestionado mucho la compatibilidad de ambos como como contenciones creo que lo de Marcone es un jugador de de condiciones similares defensivo con alguna proyección ofensiva pero no algo distinto a lo que se tenga en la plantilla creo que no pasa por el lado de de Marcone al menos que hay algo más bajo la manga y que venga a sacudir un poco la la columna vertebral de Tigres. Perfecto Héctor muchas gracias por tu reporte fuerte abrazo hasta Monterrey Brian Angulo y Calderón del Necaxa surgido del Atlas serían buenas opciones para Tigres por el costado de la izquierda querías decir algo John? Me quedé cuando entrevistó Odina a Tuca que le decía con este equipo voy a ser campeón y le dijo no a mí me da la impresión que Tuca va a buscar más cambios de lo que pensamos no no sé si si a Tigres le hacía falta ya tres cuatro cinco me da la impresión está haciendo viejo el plantel no? Sí claro me da la impresión que Tigres va a hacer más cambios de lo que habitualmente hace. Bueno vamos a Toluca con Joel Morales tiene información de los diablos adelante Joel. Buenas tardes saludos para todos en la mesa de fútbol picante Toluca ha empezado con su pretemporada de cara a la siguiente campaña la apertura dos mil diecinueve este día solamente se han presentado dieciocho elementos jugadores como William Da Silva como Fernando Tobio y el mismo Jonathan Maidana no estuvieron presentes en el campo pero sí vinieron a estas instalaciones acá en Metepec pero simplemente para revisarse y saber la evolución de sus lesiones no estuvo presente Ricardo Antonio Lavolpe la práctica este día estuvo dirigida por el Chiquis García y por Hernán Puerta quien es el preparador físico y quien habla de cuál va a ser el trabajo que va a tener el conjunto que dirige el bigotón la parte más fuerte de lo físico estoy hablando la vamos a hacer en en Acapulco con trabajos que incorporan el balón y con trabajos que no incorporan el balón y es una muy buena pregunta porque es muy importante es muy importante porque hoy la parte física va acompañado de la parte técnico táctica yo a Ricardo Lavolpe lo conozco hace muchos años y él su trabajo por líneas si bien ahora yo tengo más preponderancia en el trabajo con respecto a lo que puede hacer el profe este es importante tener a todos lo antes posible no porque el torneo arranca 19 de 20 21 de julio estamos hablando que todavía tenemos tiempo pero el trabajo muy importante y el trabajo de Lavolpe para mí es el fundamental compañeros Hernán Puerta ha mencionado que Ricardo Lavolpe no le ha pedido un trabajo en específico ya que lo conoce de muchos años y sabe que es lo que le gusta al técnico del Toluca este equipo va a viajar a Acapulco para empezar con su fase de playa allá van a estar por lo menos una semana a la espera de quienes serán los refuerzos que llegarán para el siguiente torneo compañeros con ustedes en el estudio muchas gracias Joel por la información de los Diablos Rojos del Toluca que ya van a arrancar con su pretemporada viajamos ahora hasta Guadalajara información de las chivas adelante Hernando buenas tardes Hernando Moritz buenas tardes Mauricio gusto saludarte saludos a todos en la mesa de fútbol picante compañeros en las instalaciones de Verdevalle hoy con una novedad importante en el entrenamiento de las chivas rayadas del Guadalajara bajo la tutela de Tomás Boy apareció ya Ulises Dávila que desde hace algunas semanas se sabía iba a tener una oportunidad de probarse con el equipo rojiblanco ya hoy entrenó reencontrándose con algunos viejos conocidos coincidió en su momento con Jesús Sánchez con Miguel Ponce jugando incluso una final de Copa Libertadores antes de que fuera contratado comprado por el Chelsea de Inglaterra no tuvo éxito ahí no tuvo la oportunidad ni siquiera de jugar con el equipo inglés sin embargo sumó algunos minutos en el fútbol europeo regresó hace un par de años con Santos Laguna no le fue bien tampoco en Torreona Dávila incluso salió con algunos problemas disputas contractuales estuvo parado de toda actividad hasta que hace poco firmó con un equipo del fútbol de India regresó al fútbol y ahora bueno viene a probarse tal cual a probarse con el Guadalajara estará entrenando junto al equipo este par de días antes de que la escuadra rojiblanca viaje a Cancún también estará en Quintana Roo Dávila tratando de demostrarle a Tomás Boy que puede ganarse un lugar y que puede reencontrarse con ese nivel que ocasionara que el Chelsea se fijara en sus servicios están también algunos elementos que han formado ya parte de esta lista oficial de transferibles todavía entrenando con el Guadalajara caso de Luis Madrigal del portero suplente Miguel Jiménez se mantendrán trabajando con el equipo esperando que Chivas llegue a alguna oferta con alguna otra escuadra de la Liga MX quien ya no está entrenando con el equipo es Yair Pereira él la próxima semana estará trabajando en estas instalaciones de Verde Valle pero completamente por su cuenta tratando de mantenerse bien físicamente pensando en que puede jugar con algún otro equipo el próximo torneo apertura dos mil diecinueve mientras tanto Chivas Mauricio tratando de cerrar otras negociaciones sabemos que están en puerta las contrataciones de José Antonio Rodríguez el cancerbero también de Antonio el pollo briseño en la defensa central el regreso de Osvaldo Alaniz por diversos factores no se han llevado todavía buen puertas en negociaciones pero están cerca ya de ser oficializadas y también hablar de algunos otros rumores como Juergen Dam como Jorge Torres Nilo están ahora mismo de vacaciones después de haber sido campeones con Tigres quizá en las próximas semanas se pueda hablar un poco más al respecto de momento es lo que pasa con Chivas la gran novedad Mauricio el regreso a estas instalaciones de Ulises Dávila gracias muchas gracias Hernaldo fuerte abrazo hasta Guadalajara siguiendo con el tema de las chivas rayadas del Guadalajara John Sutcliffe que va a pasar con JJ Macías con JJ Macías es muy claro lo prestaron un año le quedan seis meses a los seis meses grupo Pachuca tiene que pagar quince millones de dólares y se lo quiere quedar ahorita ya tiene que pagar no hasta que acabó el diciembre por seis meses nada entonces aquí la pregunta con grupo Pachuca es darán paso con Guarache si pagas los quince porque sabes que lo puedes vender por más al extranjero o pagas los quince porque tienes el goleador que todo mundo quiere mexicano o de plano no vale quince y lo regresan y Chivas tiene a JJ pero no tienen los quince millones de dólares esa es la decisión yo quiero pensar que Pachuca está queriendo ver paso con Guarache y se vale y se vale ahora estás hablando de lo que va a hacer Pachuca con un futbolista de Chivas Chivas ya puso su listo de transferibles y los que van a llegar a Chivas porque José Luis Siguera dijo que iban a llegar con mucho dinero ahora sí para invertir para tener refuerzo no me van a decir que que el pollo Briseño y que con todo respeto el pollo ya está eh y Toñito Rodríguez ok pero y estos de gran hombre y Jürgen Jürgen bueno yo espero yo sí le creo a José Luis Siguera que hoy dijo que no va a haber refuerzos grandes y el jugador que quiere Tomás es Ponchito González que lo tuvo en Atlas ese es el jugador que quiere Tomás Boyle como para cuando los refuerzos eh sí 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 ya no hay prisa ya no hay pacto no 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 ya inició la pretemporada ya inició la pretemporada John en la caja usted ya volvió que bárbaro John eres de Chivas se me hace no no qué pasó como digo Mauricio Garcés no tengo ropa para esas cosas mi hermano y vamos a platicar del vídeo Arbitraje Murray 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 Murray